Música Si porque canto me arrestan, me la pasaría llorando, porque no arrestan los gallos que se la pasan cantando Si porque canto me arrestan, me la pasaría llorando, porque no arrestan los gallos que se la pasan cantando Como los zapateaban la mona, con sus zapatos suelos de goma Deja tira no me hablen, yo tuve cuatro docenas y de las 48 no salió ninguna buena De cantinas no me amen, yo tuve cuatro docenas y de las cuarenta y ocho no salió ninguna buena Como lo zapateaba la mona, con sus zapatos suelas de goma Como lo zapateaba el cerito, con sus zapatos suelas de pico Como lo zapateaba Ramona, con sus zapatos suelas de goma Como lo zapateaba el barcola, con sus zapatos suelas de goma Una cabra poza un huevo y una gallina un cabrito Una mujer, una mona y una mona un muchachito Una cabra poza un huevo y una gallina un cabrito Una mujer, una mona y una mona un muchachito Como lo zapateaba la mona, con sus zapatos suelas de goma Como lo zapateaba el cerito, con sus zapatos suelas de pico Como lo zapateaba Ramona, con sus zapatos suelas de goma Como lo zapateaba el barcola, con sus zapatos suelas de goma Dicen que los barrigones son los que tienen la plata Yo también soy barrigón y estoy pelando una lata Dicen que los barrigones son los que tienen la plata Yo también soy barrigón y estoy pelando una lata Como los zapateaba la mona, con sus zapatos suena de goma Como los zapateaba el perizo, con sus zapatos suena de pico Como los zapateaba Ramona, con sus zapatos suena de goma Como los zapateamos a tola Con sus zapatos soy la de mamá